Hola a todos, aquí Sebas Patriot, del canal Dos Mancos para Todo. Esta es una compilación de momentos divertidos y pros en Apex Legends. Pueden mandarnos sus videos en el link que aparece aquí abajo en la descripción para que sean publicados y sigan apoyando nuestro canal. Por favor, disfruten el video. ¡Akbar! 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 ¡Ak ¡Ahhh! 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 ¡Hey! ¡That's pretty good! Se fue para afuera Ya está aquí adentro ¡Haló! 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 ¡Corre perra, corre! ¿Estás seguro de eso? Muchas gracias por ver este video No se les olvide darle like, suscribirse Y darle a la campanita para más mierda como esta Hasta luego y gracias